hola qué tal marranos bienvenidos a mi canal la puerta no 27 yo soy maito y esto es el giro of the storm pero de esto no esto es esto que está hablando yo pues nada como examiné vacío vacío ya un par de veces y con george el caído creo que no jugó nunca pues vamos a darle es que aunque parezca que no siempre me tocan los mismos héroes como el apaño y mira que han salido eres nuevo a punta para pero siempre me tocan los mismos de los dragones he jugado con dos nada más y de los antiguos fíjate esta es la primera vez que me sale este y creo que han quitado héroes y ni siquiera ha llegado a jugar con ellos mira con este no he jugado todavía vamos a ver este dice reemplazo un esbirro de otra vez en adebo este no ha jugado todavía con él este al comienzo tú no añades este tampoco y los demás siguen con todo a ver venga voy a poner gato el gato más gato porque salen dos gatos no por otra cosa hace un montón de tiempo que no voy a murlocs ahora casi siempre voy a robotens anda qué cacholida me ha tocado un dragón poderoso un 23 provocar la verdad que sí que es una buena carta ésta ahora te añade un dragón siempre pues a por qué vas a ir si no es a por dragones está claro no había subido también tengo estos dos pues me pegaron otro saca truqui era perdido también al parecer así que a ver reina floja tocas floja tocas reina floja tocas que le habrá dado este no va a pegar una paliza porque no ha subido de nivel habrá comprado alguno y lo habrá subido la vida así que no va a dar de lo lindo tengo nuevos reclutas para ti ¡Ánimo, George! ¡Ay! ¡Ay, biribón! ¡Biribiri, bye, bye! ¡Estos dientes tan grandes! ¡Oh, qué rápido se mete ahora la carta! Es que con dos... Prefiero vender este y quedarme con este mismo. Aunque para eso me hubiera quedado con este, que al menos es más fuerte, ¿no? Pero bueno. ¡Cosas útiles! Este pasaba la fuerza, ¿no? El ataque. Ya lo sé, Bob. Soy el mejor del mundo. A ver si me toca unas buenas ratuelas. Chale, ahí, esbirro. Marrindongo. ¡Toma! ¿Para qué vas a matar a este si es el que tiene dos estrellas? Sí, da igual. Este ya se ha quitado el medio. Se ha dicho yo no quiero ganar. A veces todos pasamos por algún bache. Seis monedas. Pues mira. Todavía no he pasado ni una vez página de... De esto, ¿vale? Ni una. En el siguiente voy a subir la taberna. Ya tengo siete monedas. Me cuesta cuatro. Puedo subir la taberna y... Pillo un esbirro. Creo que puedes... Otra vez contra este, tío. Yo, pero si me acabo de jugar contra él. ¡Ah! Carajo, ha pasado, tío. Pues no entiendo que la... ¡Madre mía! No sé por qué ha hecho eso. No sé si es que se quiere salir de la partida o... Esto se te da bien. Sí, se me da, vamos. Estos dientes están... No sé si congelado por el robot. Pero si voy a bestia, ¿para qué me voy a quedar con el robot? No entiendo. Cuando me deslizas, cuando me deslizas, todo lo que más uno, más uno, a todos los esbirros de la taberna de Bob. Porque al robot no voy a ir. Voy a ir a bestia. O eso pretendo, ir a bestia. A ver. Dragones, bestia, murlocs, bestia... ¡Joder, qué casualidad! A ver si por algún casual... Y me tengo que contraer primero, que nadie le ha vencido todavía. Así que me tengo que preparar para perder. A ver, que lo tengo ya claro que voy a perder. Creo que puedes ganar. ¡Remel daily! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¡Yo bien! ¡Le ha dado a leidones! Mira que había gente para darle. Mira que había gente para darle, tío Es que tengo la suerte fatada, tío Toma, 7 No pasa nada A veces todos pasamos por algún bache No, si yo sé que como pasar, pasar, no pasa nada Bueno, ahora sí quiero pasar página Murlo de robot no me interesan Pero la rata sí El líder de la manada ¿Para qué me va a salir? Venga, pues voy a congelar aquí Voy a llevar a este El maestro de canes Para que me convierta alguien en un provocar Que será uno de estos solamente Creo que puedes ganar Otro que va a muslo Vamos, mira Eso me viene bien a este Porque va a invocar un montón de raduelas Yo lo que sí que veo Que la partida va súper rápido Esto se te da bien Yo voy a avanzar Y voy a quitar este Mira, fíjate, hay uno aquí, tío No, bueno, ¿qué más da? Quito este ¿Cuánto vale esto? 4, 3 2, 1 Quito este No porque eso me despotencia a todos A poquito de estar ahí afuera Yo solté a los perros Si pillas a ese esbirro Tendrás un triple Yo solté a los perros No sé dónde, pero los solté Ay, Dios Si pillas a ese esbirro Tendrás un triple play Te está yendo Otra vez contra este Y esos dos que están eliminados Que no juegan ya más Este me ha dado de los... Venga, pues uno Dos Ah, vale, son dos juegos Pero te quita X vida Bien Bien, que chulo eso, tío Ya Menos más que me quita ese Me quita ese ¿Dónde? Menos más gana él Pero hemos eliminado bastante De lo harto Que vaya tele, eh Nueve Hola otra vez ¿Cómo va la cosa? La cosa Esta cosa que se articula Con esta cosa Es bueno tener esbirros En el juego Y esta cosa No tengo murlocs Pero si bestias Pues a ti Te elijo a ti Y ahora esto Pues Solo voy a poner A este, tío Que paso El Provocar Y esto Que es lo que hacía, tío Si puede venir un hacer Venga, una vez más Al final del turno Otro de tu Remactoso Eh Venga, pues Quito Cojo ¿Esto qué es lo que hacía? Otorga Más 4 Más 4 Es bestia Esto no es una bestia Pero esto sí Esto sí Esto sí Que el ritmo No pare, colega Pounce Potencia va a tu carro Esa rata buena Bien No es más Ganamos, ganamos Por fin ganamos algo Venga Venga Vamos, equipo Vamos, equipo Toma, 15 Dime Ya no estoy el último Esto se te da Otro que me ha dado Una bestia amistosa Oh Este también Me la había dado una vez Uh, la hiena Hiena, 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 amiga Bueno, esto me lo quito Aunque mola Pero lo tengo que quitar Eh Voy a subir Voy a subir Esto va a ser Para ti Yo solté a los perros Es que la hiena Es que la hiena No me va a dejar Subirla Esto lo voy a poner Bueno, sí Espérate, espérate, espérate Venga, sí Que la zanahoria te acompañe Y que vaya ya Tuneándose La La de esa Que vaya para arriba ¿Es una bestia? No Mal No es una bestia Pues mal Tendrías que serlo A ver Ahora va a salir Un dragoncillo De esos Basku tiene lobo Ah, pues no tiene dragoncillo Qué raro Pero si tiene este pedazo De murloc A tope Es que está sobrevivido Y nadie lo quiere matar Ahora no me hagan Matado Yo me quitarán El Menos más Que me lo han quitado Lo alto Venga Pues nada 11 Vale Empate Ya Me encanta Cuando salen empates Si a la hiena Se ha puesto Overpower Pero a full Se está librando Una batalla Que maravilla Mi rata Esto por aquí Mierda Debería haber subido De nivel de taberna Jajaja Tiene que ser Tu grito de batalla Se activan dos veces Grito de batalla Esbirro en provocar Más dos Más dos Tus demás demonios En inmunes Subimos No Seis Me sobraría Una Así Subimos Ha sido un fallo Por mi parte No subir Antes Este dragón Que hace Yo te voy a dar A tu mano Un esbirro De la alineación De tu último oponente Bueno Hacemos lo que podemos Solo tengo tres bestias Debería de tener Esto podría ser una bestia Igual que este Ganaremos o no Chavales Como lo veis Mientras su robot Se está potenciando A full Mi hiena Va despacito Pero bueno Lo ganamos Ya 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 Pregamos un buen Suste Bueno Pues ya quedamos Cuarto Que eso Significa ya Que no perdemos Juntos Eh Me llevo Otra rata Tío Ya cambio Por esta No Por ahora Me voy a llevar Una hiena Uh 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 La llevo Tío Eh Uh Podría llevarme Esto otra vez Y seguir potenciando Esta hiena Así La llevo Yo Sorte a los perros Más que a la hiena Esta que si O Así Al provocar Tendría Que Yo voy a sacar Esta llena Ahora La ratilla Se había guardado Y Es que ya es un Diez cinco Tío Como me ha sacado Un diez cinco Bueno En verdad Es una hostia Nada más Lo que va a dar Y Si muere Esto Esto se me convierte En un Esto que hace Esto que da Un cuatro Cuatro Esto se convierte Un seis seis Así que Si sobrevivo Que espero que si Si es que ahora Yo por qué Salva siempre A ese Tío A otro Piro Mixtoso De aleatorio O de aleatorio Nada Los paso siempre Al mismo Bueno Ha salido bien Se ha quitado Se ha quitado un chito Niño Ya que estamos Terceros Estás haciendo Un gran trabajo Sigue así Pues mira Voy Si pudiera Que carta vendería Sabes que carta Podría vender El dragón Yo un cinco cinco Y meto esta Subo de nivel Vendo el dragón O vendo esta Que un tres de cinco Y con Vendo esta Y con esto Le doy escudo divino A esta Si Yo creo que si Que buena idea Tampoco el dragón No se Es que estoy Ahora mismo O me centro En darle Escudo divino A la peña Para el escudo divino Ah que solo puedo darle uno Que mierda Creía que podía Dar más Venga pues Venga vamos a esperar Otro turno Tampoco nos corre tanta prisa Subir de nivel Te podría A ver Con el yorex que ha ido Te coges el Esto Está guay Es que que hago Saco a este Tío Bueno me voy a esperar Tío Y voy a meter A este Creo Hombre menos más Menos más Que se lo has dado A otro Venga Potencia Me va a hacer Tía 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 una locura hienas con escudo divino me podría llevar este me lo podría llevar no me lo voy a llevar ahora el dragón yo creo que ya ha cumplido su objetivo y esto es otro gas a una bestia un dragón y un muslo voy a pasar es que dos hienas tío bueno venga 6 6 el escudo de vino no respetarán nivel de tabernas 6 adapta tus muslos tienes que vino cuando otros virus lo pierde cada vez que este vídeo invoco un demonio aleatorio o tiene que ver cuando me gusta esto como tengo tiempo vamos a indagar por ahí me llevo esta bestia o no si no si no venga si me lo voy a llevar aunque tú dirás para qué y tiene un montón de espacios me voy a llevar porque es que este invocará con esto ya invoca demasiado hostia del escudo divino tío se me había olvidado pero bueno no pasa nada solo voy a poner a este en el siguiente escudo divino se voy a poner a 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 No gano, tío Empatamos, bien Un empate siempre es bueno Mejor que perder A ver A ver, a ver Queremos escudos divinos, ¿no? Pues se voy a poner Es que ese no me acaba de motivar Le pongo a este O ese no Es que ese en verdad lo va a recuperar Si se lo pongo a este Es que esto es un 3-3, tío Tío, triste Venga, subimos Universe 6 Y le voy a dar una vez Y con las tres monedas que me quedan Contrato a este recluta Es que tiene lo suyo Venga, voy a poner esto así Y este aquí Para que este ataque Lo pierda este Bueno, este le va a dar escudos Le va a dar primero Y le va a pillar escudos divinos Y no sé, tío Si No sé, tío No sé, no sé No sé No sé, no sé, no sé Porque este Bueno, ya está congelado Es que se me va la pinza muchas veces Junto al muerto Venemos a ver Si pongo más escudos divinos Esto va a ser Maravilloso Pero tengo que poner más escudos divinos Pues nadie le va a dar a hiena, tío Ahora es que quiero que le veáis Madre mía Creo que me queda segundo Porque este ha peleado contra este Ah, pues no Esto se te da bien Y yo que creía que iba a quedar segundo Pues mira Voy a Potenciar Mi Mi desto, tío Yo solté a los perros Mi provocada a tope Que no sé si En verdad Es una cagada Como tengo sitio Lo que voy a hacer Si acaso Es meter a la rata ¿Vale? Si no encuentro nada que me guste Claro ¡Oh! ¡Oh, my God! Menudo ejército Te estás montando ¡Hija! Espérate, espérate, espérate Espérate Tengo que ir Espérate Cada vez que invoca Este invoca Y dice 5 más 5 Las bestias invocadas ¿Qué hago? Quito Que quito, tío Quito esta, tío Para meter a rata Sería un 7-7, ¿sabes? Cada vez que invoque algo, tío Bueno, por ahora lo voy a dejar así Pero es que no voy a quitar este Ahora que tiene escudo divino Y esta rata ¿Y esta rata tampoco Le puedo echar escudo divino después? No sé, tío O sea, este ha pillado a Maxxenar, tío Bueno, Maxxenar fuera Vale Vale Potencia para tu carro Uy, como es que venía por Mamahosa, tío Y yo ¡Qué cabrones, tío! El avi Menos mal que tiene escudo divino, tío Vale 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 Y fuera 46-4 ¡Touch! Pues quedo segundos Tus espirros han cumplido con creces Me llevo este, tío Un 7-10 Que ataca dos veces Y si le pongo escudo divino Ja, ja, ja La liamos Este que otorga más 2 más 2 a una bestia No sé, tío Es que este es una tontería Ponerle escudo divino Porque en el momento Que le den a este Este se le pone escudo divino Pero bueno Se la voy a poner a la rata Que no sé si he hecho bien Porque así Tarda más en morir Y si tarda más en morir Pues este no le da tiempo a invocar Porque es que van a muerte A por esa No sé si saca este, tío Aunque ese es bueno O saca este Ya que tengo este ¿Qué hace? Ah, pero como tengo otro lobo Pues mira Lo voy a hacer Buena decisión táctica Y este Para ese Me quedan 6 Me ha llevado al viento furioso Menudo ejército Te estás montando Me he llevado al viento furioso Le pegas a ese Se recupera Ese muere Buah, esto se ha ganado, tío Buah 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 Pues ya está El primerísimo ¡Punch! ¡George El Cairo! Primer puesto, niño 4.774 ¡Vamos, equipo! Pues ya sabéis Marrano Compartid, compartid Suscribid Dadle a like Haced cosas guay Y nada Un saludito Y hasta luego